Alfa y Omega, Perú Hermanas, hermanos, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Aquí, una vez más, iniciando esta programación de la Hora Estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega. Un saludo cordial a todas las hermanas y hermanos que nos escuchan a nivel local en toda la ciudad de Lima, a través de los 880, amplitud modulada a nivel nacional a través del Internet y también a todas las hermanas y hermanos que nos escuchan a nivel internacional, en toda Hispanoamérica y Europa, básicamente. Seguramente hay hermanas y hermanos que nos escuchan en otras ciudades del mundo, ciertamente. Así que a todos ustedes, a pesar de la diferencia horaria, nos están acompañando y por ello un fuerte y caluroso abrazo, la gratitud y el reconocimiento por estar allí con nosotros. Bien, hay una serie de cosas que comentar, ciertamente, hermanas y hermanos, lo vamos a hacer el próximo sábado. Hoy nos vamos a dedicar a responder a algunas preguntas, a algunas interrogantes de las muchas que se nos hicieron en la ciudad de Tacna en el mes de octubre. Una interesante actividad que tuvimos allá con nuestros hermanos del sur y llegaron muchas, muchas preguntas, muchas interrogantes que nosotros vamos a contestar el día de hoy. Un saludo especial a los hermanos de Tacna que nos pueden escuchar a través de Radio La Ribereña, ¿verdad? Todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche. Y a los hermanos que en la ciudad de Arequipa nos escuchan en directo en este momento a través de Radio Libertad 1310 en AM. Y su gran cobertura a todo el sur peruano, norte chileno, norte argentino, gran parte de Bolivia y la selva del Brasil. Muy, muy interesante la cobertura en AM de Radio Libertad y también cuenta con internet para todos sus oyentes. Un abrazo también a todos los hermanos que nos escuchan a nivel internacional. Prácticamente desde 20 países nos escuchan en este momento. Y ya los saludos tienen que ser así de cortitos para evitar los olvidos. Con ustedes, hermanas, hermanos, el día de hoy, nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada, quien nos acompaña para dar precisamente respuesta, solución a estas preguntas que se nos hicieron en la ciudad de Tacna. Hermano Antonio, sus saludos. Bueno, muchas gracias, hermano José. Primeramente, un saludo cordial y fraterno a toda la hermandad de la ciudad heroica de Tacna. Luego, un saludo a todas las hermanas y hermanos que noche a noche sintonizan la hora estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega. Hoy vamos a dar respuesta precisamente a las preguntas que quedaron pendientes aquella fecha que hicimos una actividad en la ciudad de Tacna, tanto la Alianza. Bueno, yo quedo precisamente a la espera de las preguntas. Se van a ir dando lectura a las preguntas y, lógicamente, dando respuesta. Vamos a tratar de, al menos, responder la primera parte. Pero antes, si me permite, quiero decirles que estamos, pues, en un mundo de luchas, de sacrificio, de esfuerzos, donde todos tenemos la oportunidad de hacer nuestros méritos espirituales y materiales ante nuestro Divino Creador. Y, lógicamente, necesitamos el cambio, necesitamos la transformación. Necesitamos una revolución pacífica, filosófica, cultural. Una revolución en donde se enfrenten, pues, el conocimiento versus la ignorancia. Y cada uno, lógicamente, escoge el lugar donde desee estar. Pero, nosotros queremos decirles que, en una revolución, o se triunfa, o se muere. Siempre que la revolución sea verdadera. Y una verdadera revolución comienza por la educación. Eso significa, hermanas, hermanos, que, en un mundo de pruebas relativas, como lo es nuestro planeta Tierra, precisamente, tenemos que saber discernir, tenemos que saber diferenciar, y tenemos que saber escoger lo que más nos conviene y lo que realmente vale la pena. Quiero decirles, en un mundo de pruebas relativas, el mal se combate con el bien. El odio se combate con el amor. Las malas acciones se combaten con las buenas acciones. La mala fe se combate con la buena fe. La mentira se combate con la verdad. La religión se combate con el estudio. La negación se combate con la creencia. La desigualdad se combate con la igualdad. La inconsciencia se combate con la conciencia. La ignorancia se combate con el conocimiento. El materialismo se combate con el espiritualismo. Porque es tiempo ya de saber lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer. Porque ante el Divino Padre, todos tenemos deberes, todos tenemos compromisos, todos tenemos mucho que hacer en esta dimensión terrenal. Ahora sí, quedo a la espera de las preguntas, para ir precisamente respondiendo a nuestros hermanos que nos hicieron llegar sus preguntas por escrito. Adelante, hermano José. Muy bien. Bueno, queremos decir en aras de la objetividad que las preguntas desde ese día fueron guardadas en una bolsita en el estricto orden en el que fueron llegando. Así que queremos ser muy claros en esto para que ustedes sepan que aquí se cumple en estricto orden y tal cual como se dieron las cosas. Después de cuatro semanas hemos abierto esta bolsita de plástico. Están las preguntas tal cual ahí y procedemos a ir levantando una a una las hojas, ¿verdad? Los pequeños cuadritos de papel que se cortan para estas preguntas y sale la primera. Dice, ¿por qué existen personas de color? Si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Interesante la pregunta. Creo que todos sabemos que Dios, nuestro divino creador, es infinito en todo lo imaginable. Por lo tanto, en cuanto a colores, no hay límites. El espíritu pide experimentar con tal o cual color y lógicamente el divino Padre le concede. Lo importante es conservar la inocencia, lo importante es respetar sus divinas leyes, lo importante es cumplir sus divinos mandatos y lo importante es hacer su divina y santa voluntad. El color es algo superficial, es algo externo, no tiene nada que ver con nuestro espíritu. Cuando tengamos el color que tengamos, bueno, el espíritu siempre debe ser obediente y diligente ante su divino creador. Es nuestro deber, es nuestro compromiso como humanos y como cristianos. Además, no habría que olvidar que Dios tiene la potestad de transformarse, ¿verdad? O sea, puede ser un buen día un hombre alto, rubio, puede ser un hombre amarillo, pequeño, un hombre de color. Claro, claro, claro. Eso es algo que siempre hay que tener en cuenta. Eso está en el libre albedrío del divino Padre. Así es, por lo tanto, todos seguimos siendo a imagen y semejanza de Dios. Siguiente pregunta, hermano, dice con exclamativos, ¿por qué tanto evangelio de las religiones si se dice que Roma y el papado con el sello de la marca de la bestia del 666 dominará a la tierra? Bueno, eso, lógicamente, es un anuncio, una profecía que queda, pues, bajo la voluntad de Dios. El Padre Eterno todo lo controla y de Él depende todo. Ahora, en cuanto al evangelio, en realidad todos debemos entender que hay un solo evangelio. Ya el hombre lo ha traducido a diferentes idiomas, lo ha traducido precisamente a diferentes entendimientos, ¿no? Y, lógicamente, también de acuerdo a las diferentes creencias. Hay muchos evangelios, lógicamente, pero originalmente el divino evangelio fue uno solo. Y aquí tenemos que entender y comprender que hay un solo Dios y hay una sola verdad. Ahora, lógicamente, el hombre, al no interpretar correctamente el divino evangelio, el hombre se ha dividido en tantas creencias, en tantas religiones, lo que no debería haber sido. Porque Dios enseña la unificación. Dios nos enseña el amor fraterno de hermanos. Y, lógicamente, nuestro deber ante el divino Creador era unificarnos bajo un solo Dios, una sola fe, una sola verdad, una sola doctrina y una sola bandera. Porque la unificación es de Dios. La división no es de Dios. En cada uno de nosotros está entender y comprender la divina y santa voluntad de Dios. Esa era nuestra prueba. O hacemos o no hacemos. O cumplimos o no cumplimos. O obedecemos o no obedecemos a nuestro divino Creador. Que de ello depende, precisamente, nuestro futuro destino. ¿Cómo puede saber si los extraterrestres son ángeles buenos? ¿Caso ellos trataron con usted? ¿O solo se basa en lo que usted cree? Porque todos pensamos diferente. Interesante la inquietud. Bueno, yo, lógicamente, afirmo lo que he visto, lo que he oído, lo que he aprendido, lo que he entendido, lo que he comprendido, y lo que he experimentado con la presencia del divino Maestro Jesús. El Alphi y la Omega es el mismo divino Cristo, quien se manifiesta una vez más como el Hijo del Hombre, humano, humilde, sencillo, pero con una sabiduría infinita, que hace falta cerebro para poder asimilar tan sublime enseñanza. Entonces, mi deber es comunicarles, compartir las vivencias, las experiencias, y sobre todo los conocimientos que adquirí, de las sabias y sublimes enseñanzas del Hijo de Dios. Entonces, no puedo yo aumentar nada, no puedo decir cosas que no lo he escuchado, cosas que no aprendí, cosas que no me han enseñado, yo no puedo decirle a ustedes. Entonces, los ángeles, hermanas, hermanos, tenemos que entender y comprenderlo, más propiamente, manifestando el término extraterrestre. Hay extraterrestres de la luz, que realmente son seres buenos, positivos, amorosos, llenos de sabiduría y poder. Pero la parte opuesta también tenemos que entender y comprender que hay extraterrestres de las tinieblas. Son malos, perversos, egoístas, prepotentes. En realidad, esos seres no respetan precisamente a las criaturas humanas. Sobre todo, cuando están totalmente olvidados de su Creador. Entonces, nuestro deber precisamente es, pues, ilustrar nuestra fe, desarrollar nuestro intelecto, ampliar nuestro conocimiento, romper nuestros límites mentales. Porque con límite mental, jamás vamos a comprender al Divino Creador. Entonces, la prueba de la vida consistía en lograr más sabiduría, lograr más conocimiento, más entendimiento, más comprensión. Porque le prometimos al Divino Padre superarnos y ser mejores de lo que fuimos en el pasado. Entonces, hermanas, hermanos, muy pronto la humanidad tendrá noticias ya un poco más abiertas de la existencia de nuestros hermanos mayores, que hoy por hoy lo llaman, pues, los extraterrestres, los seres que vienen de las estrellas, o lo llaman también los hijos mayores de Dios, y muchas otras denominaciones que realmente nosotros poco a poco iremos, pues, sabiendo, entendiendo y comprendiendo. Muy bien. ¿Es cierto que nuestros hermanos mayores llegaron a nuestro país? ¿En qué lugares? Bueno, desde que el mundo es mundo, en realidad, muchas veces hemos sido visitados por nuestros hermanos mayores que vienen de las lejanas estrellas. Ellos, precisamente por su evolución, por su jerarquía, están, pues, en mundos más superiores, porque les costó. Hicieron el mérito respectivo. Aprendieron lo que tenían que aprender, hicieron lo que tenían que hacer, cumplieron con las divinas leyes y mandatos del Divino Creador, y ascendieron, se ganaron, como quien dice, estar en planos más elevados, y desde allí, precisamente, ellos nos visitan. El mismo Divino Creador, desde los tiempos de Adán y Eva, cuenta la Sagrada Escritura, que venía a visitarlos, tenía un diálogo abierto con ellos, conversaba, los ilustraba, los educaba, los revelaba, los explicaba, y hasta que Adán y Eva cayeron, precisamente, en desobediencia. Habiendo caído en desobediencia, lógicamente, todo se transformó. La Tierra dejó de ser paraíso, y pasó a ser un planeta en prueba de vida planetaria. Los animalitos huyeron la gran parte de Adán y Eva, unos cuantos se quedaron, desde luego, a los que se llaman, pues, domésticos, pero la gran mayoría se retiraron de Adán y Eva. Luego, la telepatía también desapareció, porque en los tiempos de Adán y Eva, todos eran telepáticos. Pero la desobediencia cortó, precisamente, ese divino don, y se pasó, precisamente, al verbo de persona a persona. Y muchas otras cosas, precisamente, perdió la Tierra por la desobediencia de Adán y Eva. Entonces, hermanas, hermanos, todo tiene una causa, todo tiene un porqué. En nosotros está averiguar, estudiar, meditar, pensar, y, finalmente, sacar conclusiones. Porque, si Adán y Eva no hubieran desobedecido la ley de Dios, la Tierra seguiría siendo paraíso. Y muchos seres se estarían eternizando. Pero, desde que Adán y Eva cayeron ante el Divino Padre, incluso, surgió la muerte. La muerte es consecuencia de la desobediencia. La muerte es consecuencia de la ignorancia. La muerte es consecuencia de lo que se llama el mal comportamiento del ser humano. Entonces, tenemos que entender y comprender. En la Biblia está claramente escrito, la paga del pecado es la muerte. Esto significa que, mientras la criatura siga pecando, seguirá muriendo, mal que le pese. Ahora, si queremos eternizarnos por voluntad divina, lo que tenemos que hacer es respetar las divinas leyes, cumplir con los divinos mandatos, amar y servir a Dios en espíritu y en verdad. Y, si fuera posible, hacer la divina y santa voluntad del Divino Autor de la vida. Esa es, hermanas, hermanos, la condición para lograr la eternidad. Mientras no obedezcamos a Dios, mientras no cumplamos con el Divino Padre, mientras no hagamos la divina y santa voluntad de Dios, siempre estaremos muriendo. Mal que nos pese. Siguiente pregunta. ¿En qué, concretamente, dice, se basa para afirmar todas sus proposiciones? Concretamente, ¿en qué se basa? Muy sencillo. Me baso en la doctrina del Cordero de Dios, la Divina Revelación Alfa y Omega, escrito de puño y letra por el más sabio, el más antiguo, el más humilde, el más justo, el más perfecto, Jesucristo. El Alfa y la Omega es el mismo Hijo de Dios. Si ustedes leen la Biblia, Apocalipsis 1.8, allí dice claramente, yo soy el Alfa y la Omega. Pero, si ustedes hacen trabajar la mente y profundizan más, analizan más, van a llegar a la conclusión que el Alfa y la Omega es el mismo Dios, el mismo Divino Padre, quien se manifiesta como el Hijo, el Hijo del Hombre. Porque la Divinidad, en su Divino Libre Albedrío, desea venir, pues, una vez más, como humano. Y si el Divino Padre quiere venir como humano, ¿quién se lo va a impedir? Además, nosotros lo decimos en nuestras oraciones, Divino Padre, hágase su Divina y Santa Voluntad, más no la nuestra. Entonces, esa base es lo que me permite hablar con convicción, con ciencia, con moral, sobre todo con verdad y justicia. Aunque muchos no entiendan o no comprendan, el deber moral de todo buen cristiano es decir la verdad. Solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Cómo dice que en el 2012 no va a ser el fin del mundo? Usted mismo dijo que solo Dios lo sabe. Pero parece que usted lo supiera. Defina bien, pues, la respuesta. Bueno, si el Divino Padre desea que sus hijos sepan también las grandes verdades, no se puede, hermanos, prohibir al Divino Creador. Gracias al Divino Padre, gracias a su Divina Revelación, voy aprendiendo, voy comprendiendo muchas cosas, que en las conferencias o en los programas radiales, lo voy manifestando de una u otra forma. Voy compartiéndolo, el conocimiento tal como me enseñó el Divino Maestro. Entonces, lógicamente el hombre, sobre la fecha del 2012, hace muchas hipótesis, muchas teorías, muchas conjeturas, muchas especulaciones, pero la última palabra la tiene Dios. Yo sé que el mundo no se va a acabar el año 2012. El mundo se va a transformar. Dice el Divino Padre en la Divina Revelación, todos aquellos que esperan el fin del mundo, se van a morir de viejitos, pero el mundo no se va a acabar. El mundo simplemente va a ser transformado por la divinidad. Primero viene pues una depuración planetaria, en que van a ser retiradas todas las filosofías que no son del agrado del Divino Padre, porque fue escrito, árbol que no plantó mi Padre, de raíz será arrancado. Y precisamente árbol significa filosofía. Esas filosofías, que no son del agrado de Dios, precisamente son religiones, capitalismo, militarismo, fascismo, racismo, apartheid, comerciante, faricante de armas, faricante de guerra, terrorismo, secta, todo lo que no está escrito en el Divino Evangelio de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, a sismo limpio lo va a quitar de la tierra. Eso se llama depuración planetaria, o más propiamente se llama revolución divina. Y aquí en esta pregunta, el hermano que emite esta cuestión, hace mención a uno de nuestros 5.000 contactos, ya que tenemos en este momento en el Facebook. Es una canalizadora, verdad, mentalista, que va haciendo algunos anuncios, que día a día, semanalmente, ella tiene un blog en Internet. ¿Qué opina de los canalizadores? En la actualidad. Como por ejemplo, Isabel de la Fuente. A ver, para comenzar, hermano Fasén, ¿cómo define usted un canalizador? ¿O qué es un canalizador? Bueno, claro, ellos mismos dicen recibir mensajes, una práctica, digamos, muy similar a la mediúmica, ¿verdad? Hacen algún tipo de sesión espiritual o espiritista, según algunos, y reciben mensajes. Reciben mensajes que lo transcriben en su blog o en su página de Internet, de Facebook, y obviamente concitan la atención de muchas personas. Esto es más o menos lo que los canalizadores dicen ser. Bueno, en realidad son dones que otorga el Divino Padre a sus criaturas, de acuerdo al grado de fe, de acuerdo al grado de humildad, de acuerdo al grado de evolución, de acuerdo al grado de entendimiento y comprensión que cada uno llega. Entonces, para recibir esos divinos dones, lógicamente la criatura tiene que hacer sus méritos respectivos. Llámese estudio, llámese trabajo, llámese oración, llámese acción, llámese teoría, llámese práctica, etc. Son los méritos los que cuentan ante el Divino Padre para recibir los dones divinos, que son muchos dones. En este caso, por ejemplo, ¿de quién les habla? Lógicamente me dediqué a estudiar el Divino Evangelio desde un punto de vista analítico, científico, interpretativo. Yo no leía por leer como muchos lo hacen, sino que yo leía una divina parábola y quería saber su significado. Quería entender qué es lo que teníamos que complementar. Teníamos que, repito, interpretar. Porque Jesucristo no dijo, lean la Biblia. Jesucristo dijo, escudriñen las Escrituras, porque allí está vuestra salvación. El término escudriñar significa, pues, leer analizando, leer discerniendo, leer razonando, leer ampliando, leer profundizando, leer proyectándose. O sea, se trabaja la mente para poder sacar, en esencia, la sabiduría no dicha por la divinidad. Porque en cada parábola hay precisamente intenciones no dichas por la divinidad. Un pequeñito ejemplo. Jesucristo dijo, yo soy el alfa y la omega. Bueno, la mayoría dice, eso significa principio y fin, principio y fin. Uno que otro por ahí sale y dice, bueno, alfa y omega son las primeras, es la primera y la última letra del alfabeto griego. Bueno, algo tiene que enseñar. Pero, cuando Jesucristo dijo esa divina parábola, quiso decirnos, yo soy de los soles, yo vengo de los soles, y yo voy a los soles. Con ello, el Hijo de Dios nos estaba revelando y explicando que la vida se originó en los soles. Que nosotros somos chispas divinas o chispas solares, momentáneamente encerrados dentro de una materia viviente. En otra palabra se puede decir, somos espíritus encarnados, reencarnados, corporizados o materializados por voluntad divina. Esto lo sabían los incas. Los incas, hermanas, hermanos, ellos se hacían llamar precisamente los hijos del sol. Así de sencillo. Los incas en realidad relacionaban la vida con el cosmos. En su idioma ellos decían Taita Inti Mama Pacha. O sea, Padre Sol, Madre Tierra. Entonces, hermanas, hermanos, tenemos que ir pues profundizando, ampliando, para entender cada vez más y mejor las sabias y sublimes enseñanzas de nuestro divino creador y Padre Universal. Muy bien, hermanas, hermanos, y si ustedes desean compartir la respuesta a estas preguntas, luego de haberse emitido en nuestros diversos programas, visítenos en nuestro blog. Anótenlo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la segunda parte de este especial. Las respuestas a las preguntas que nos hicieron en la ciudad de Tacna. Alfa y Omega, Perú. Queremos invitarles, hermanas, hermanos, a la conferencia de mañana, domingo, 20, ¿verdad?, de noviembre, faltando tan solo una semana para nuestra celebración principal, el nacimiento del autor de la doctrina Alfa y Omega. Vamos a ofrecer una conferencia muy interesante, muy sentida. Mis experiencias con el Padre Solar Alfa y Omega, parte 2. La primera parte la vimos en Cusco, allá en el Congreso de Omnilogía del año 2007. Cuatro años después, imagínense, vamos a ofrecer la segunda parte. Hemos recogido más información, les vamos a contar muchas anécdotas con nuestro hermano mayor Luis Antonio Soto Romero y las enseñanzas que él nos deja. Algunos anuncios muy, muy visibles para esta época y también, hermanas, hermanos, vamos a hacer esta experiencia con esta imagen que estimulaba uno de los chakras. ¿Se acuerdan de esta imagen color violeta que parecía una rueda en constante giro y que tan solo era una imagen estática? Vamos a hacer ese ejercicio. Se los planteamos hace algunas semanas, hace un par de meses en realidad y ahora vamos a hacer la respectiva práctica. Algunos videos, una película muy interesante que es ciertamente una sorpresa todo esto y sus preguntas. Vamos a contestar preguntas también esta vez el domingo 20 de noviembre en nuestra actividad de arte, ciencia y cultura de la Divina Revelación Alfa y Omega en nuestro local Avenida José Alves 1775 en Lince. Ustedes saben, hermanas y hermanos, a partir de las 10 de la mañana viene la exposición de los planos telepáticos. Al mediodía, la degustación de exquisitas viandas vegetarianas y en horas de la tarde a partir de las 4 esta conferencia, ¿verdad? ¿Con quién les habla? ¿Quién les va a contar un poco sobre mis experiencias con el Divino Padre Solar Alfa y Omega segunda parte? Muy bien, hermanas y hermanos, aquí en este programa especial respondiendo a las preguntas que en un buen número se nos hicieron en la ciudad de Tacna. Nos acompaña el hermano Antonio Córdoba de Quesada, depositario de la Divina Revelación Alfa y Omega. Seguimos con las preguntas. ¿Por qué Alfa y Omega es hombre y es mujer? Breve y conciso. Interesante. En realidad creo que es tiempo de saber Alfa se refiere al Divino Padre Jehová el Divino Autor de la Vida y Supremo Creador del Infinito Universo Expansivo. Omega es la Divina Compañera del Divino Padre Jehová. Omega se refiere a la Divina Madre Solar Omega la Mejor Amiga la Madre Eterna y lógicamente también viene el Hijo porque la Santísima Trinidad en realidad lo conforma el Divino Padre Jehová que significa el primero en toda eternidad la Divina Madre Solar Romeo que significa la Mejor Amiga y el Divino Primogénito Solar Cristo nuestro hermano mayor tres personas distintas y un solo Dios no más para el mundo antiguo para el mundo de la prueba fue Padre Hijo y Espíritu Santo pero repito teníamos que aprender a deducir teníamos que aprender a conocer y reconocer de qué se trata el Espíritu Santo el Espíritu Santo se refiere al conocimiento puro que emana de la Divina Mente del Divino Creador Espíritu Santo conocimiento puro que viene para los seres humanos en nuestro caso desde luego porque el Espíritu Santo va a otros infinitos puntos del Universo aquí en la Tierra tres veces ha llegado el Espíritu Santo la primera vez fue cuando Jesucristo fue bautizado en el río Jordán descendió una paloma del cielo y se posó en uno de los hombros del Divino Maestro y una voz decía este es mi hijo amado en él me complazco luego la segunda vez que vino el Espíritu Santo fue en el Pentecostés después que el Hijo de Dios desencarnó y resucitó se elevó a los cielos prometiendo enviarles el Espíritu Santo efectivamente los hermanos apóstoles constantemente se reunían oraban pedían al Divino Padre y en una de sus suena pues como el principio de un trueno miran arriba y descendía una enorme bola de fuego que en la medida que iba descendiendo seguía repartiendo en lengüetas de fuego que finalmente cayó en la cabeza de todos los que estuvieron allí presentes a partir de ese momento comenzaron a hablar mucha sabiduría mucho conocimiento la gente decía pues tan borrachos decía pero como pueden haberse emborrachado si recién era las nueve de la mañana hoy en estos tiempos gracias infinito al Divino Padre llega por tercera vez del Espíritu Santo de la Verdad en forma de escritura telepática hoy por hoy creo que todos sabemos leer entonces que nos queda si tenemos Dios si nos interesamos por Dios si realmente amamos a Dios pues tenemos que leer la lectura que envía el Padre Eterno la Divina Revelación el primer divino plano telepático dice mensaje telepático del Padre Eterno al mundo terrestre mensaje segundo el primer mensaje fue ocultado al mundo por la roca religiosa la roca religiosa hace alusión a la iglesia católica porque esa llamada iglesia todo mensaje que llega de lo alto lo guardan lo ponen bajo siete llaves incluyendo las cartas de Fátima que hasta ahora ningún buen cristiano ha podido enterarse del contenido exacto de esas cartas porque en realidad son tres cartas de la Virgen de Fátima están ocultos están bajo siete llaves y lógicamente esa es una de las causas de la tremenda ignorancia que hay en esta morada terrenal ignorancia con respecto a las leyes y mandatos del Eterno esa es una pregunta directa dice ¿por qué relacionan los ovnis con Dios? ¿qué? simplemente porque el universo de Dios es tan infinito que todo lo que la mente humana puede imaginar existe lo que la mente humana no puede imaginar también existe hasta la fantasía es una realidad en la creación de Dios entonces lógicamente que los ovnis existen han existido y existirán por toda eternidad los ovnis son construcciones de los hijos mayores de Dios ellos tienen una ciencia mucho más elevada tienen sabiduría y poder y precisamente ellos construyen esas deslumbrantes naves plateadas que la humanidad ha dado en llamarlos ovnis o platío voladores esas máquinas viajan por el espacio infinito a la velocidad del pensamiento hay naves de jerarquía mayor que viajan tres veces más rápido que el pensamiento y hay otras naves mucho más elevadas que en un abrirse radio ojo viajan de sol a sol viajan de galaxia a galaxia viajan de de mundo a mundo así en un instante entonces hermanas hermanos eso que muchos llaman fantasía ciencia ficción imaginación no sé cuántos términos es una realidad hermanas hermanos muy pronto la humanidad verá estas deslumbrantes naves aterrizar en la china y en la india no lo digo yo lo dice el divino padre en su divina revelación alfa y omega nuestro deber es simplemente comunicar informar avisar explicar lo más elemental mostrar los divinos planos y bueno pues invitarles a la lectura analítica cada uno de nosotros tenemos nuestra inteligencia y de acuerdo al grado de inteligencia que tengamos iremos pues entendiendo y comprendiendo lo que el divino padre nos revela y nos explica en su tercera y última doctrina revelación se dice la tercera y la última porque la santísima trinidad se manifiesta y actúa en las tres dimensiones del tiempo en el pasado del pasado vino Moisés trajo la doctrina mosaica y derribó al soberbio imperio faraónico en la epopea del mar rojo siglo después el mismo divino Moisés viene como el divino Jesús trae la doctrina cristiana y a costa de su vida derrumba al podrido imperio romano hoy en estos tiempos llamados modernos para asombro y sorpresa de la presente generación el mismo divino Moisés el mismo divino Jesús vuelve como el hermano Luis así se llama el divino maestro para cumplir con las leyes humanas y tiene por misión grandiosa derrumbar para siempre al sanguinario imperio norteamericano ahí termina las tres bestias apocalípticas 666 6 6 los faraones 6 los romanos y 6 los norteamericanos terminando precisamente el imperio norteamericano se inicia la unificación de 108 naciones llamadas subdesarrolladas para formar la más grande potencia jamás vista en la tierra esa potencia está escrito en el divino evangelio como el mundo de la trinidad el hombre eternal ya lo intuye como el nacimiento y la formación del glorioso tercer mundo hermanas hermanos entonces de ahí se entiende se comprende que no hay el fin del mundo como muchos lo han interpretado erróneamente el fin del mundo que dice Dios en la Biblia se refiere al fin del mundo materialista fin de un mundo que se basa en la ley del oro fin de un mundo injusto ambicioso desequilibrado explotador corrupto inmoral y bueno nosotros conocemos por capitalismo es el sistema el que termina hermanas hermanos la tierra tiene para rato porque está anunciado precisamente el reinado de Jesucristo está anunciado el nacimiento de un nuevo mundo en realidad vienen cambios y transformaciones aquí hay una pregunta que está escrita a lápiz no se ve muy claro pero a ver intentemos descifrar dice el ente habla como son estos seres que comen hay animales allá y seguramente allá es en el planeta amarillo donde usted siempre hace alusión en sus experiencias ¿verdad? bueno la pregunta es interesante tiene mucha lógica hermanos hermanos estamos en un universo tan infinito en donde todo lo que la mente humana puede imaginar existe lo que la mente humana no puede imaginar también existe hasta la fantasía es una realidad en la creación de Dios bueno a mí me tocó vivir una experiencia precisamente en un lejano planeta paraíso de tercera categoría el planeta amarillo y pude ver muchas cosas que realmente no hay en la tierra allá en ese planeta no emplean dinero no es necesario porque nadie compra ni vende nada allá en ese planeta nadie se enferma porque todos respetan la ley de Dios cumplen con los mandatos de Dios allá en ese planeta hermanos no comen carne todos son 100% vegetarianos allá en ese planeta no hay cementerios porque nadie muere en ese planeta no hay cárceles porque nadie viola la ley todos respetan la ley todos cumplen a conciencia bueno en realidad allá en ese planeta hermanas hermanos se vive el divino comunismo celestial con filosofía de niño cuyo lema es todo es de todos y para todos y nada es de nadie y viven como niños una alegría eterna una paz incomparable porque en ese planeta no hay no hay armas no hay guerra no hay odio no hay egoísmo no hay mala fe no hay mala voluntad todos viven repito como hermanos todo es de todos y para todos así de sencillo no hay hermanos religiones no hay capitalismo no hay militarismo o sea es un planeta repito paraíso allá todos hermanos se preocupan por saber más conocer más entender más y comprender mejor no es como acá en la tierra hermanos acá en la tierra hay muchos que estudian hermanos por decir en la universidad reciben su cartón y se acabó a cosechar plata eso no es así hermanos hermanos porque el dinero en realidad solamente es un medio no es la finalidad entonces pueden ustedes acumular cantidad de dinero y cuando llega el momento de partir al más allá no se lleva ni un centavo nadie se lleva ni siquiera un granito de tierra nadie se lleva ni un cabello por último nadie se lleva ni su esqueleto hermanos hermanos todo lo que es material queda en lo material lo espiritual cuando el espíritu parte al más allá se lleva sabiduría ciencia conocimiento sabiduría vivencias experiencias todo lo que se aprende todo lo que se experimenta eso se lo lleva el espíritu y eso es acumulativo para el mismo espíritu materialmente hablando les repito hermanos no nos llevamos absolutamente nada eso es lo que tenemos que entender y comprender y pensar que hay muchos que se influencian por la materia se encarillan tanto con la materia que comienzan a acumular y acumular y acumular y finalmente todo queda como dicen hermanos en lo material entonces se llega a la conclusión de que más vale lo espiritual que lo material ahora viene una pregunta en una letra tamaño cuatro puntos para quien le conozca de artes gráficas se va a reír un poco muy pequeñita de la letra dice hay tres preguntas a ver si podemos contestarlas en forma breve en que se basa para bautizar a aquellos seres con los nombres dados si muy sencillo con la divina revelación alfa y hume viene una nueva psicología viene nuevas formas de pensar y nuevas formas de actuar entonces como sabemos que las religiones llegaron a su fin simplemente el bautismo se da en los hogares puede ser a la orilla de un río puede ser a la orilla del mar al pie de un cero en la cumbre del cero se da el divino sacramento lo que cuenta ante el divino padre es precisamente la fe y los sentimientos que hay en la persona entonces lógicamente dando el ejemplo a veces me toca dar bautizo o realizar matrimonios en los rebaños del cusco de culiaca del puno arequipa o huancayo ayacucho huancabelica etcétera etcétera entonces hermanos hermanos alguien por alguien comienzan las cosas alguien tiene que dar el ejemplo o dar una enseñanza y así hermanos hermanos dice dios el sacramento es universal y todos debemos practicarlo el más antiguo y el más el que tenga más conocimiento de las sagradas escrituras es el más indicado para llevar a cabo estos divinos sacramentos entonces hermanos hermanos acá no hay misterio no hay enigmas no hay nada que realmente que contradiga como dice las enseñanzas del divino padre todos somos hijos de dios todos tenemos los mismos derechos como también todos tenemos los mismos deberes entonces nuestro deber precisamente es hacer o tratar de hacer la divina y santa voluntad de dios en qué se basa para la existencia de dios tiene un creador hermanos hermanos yo preguntaría si me permiten invitando lógicamente a la reflexión preguntaría hermanos puede haber un libro sin autor puede haber una obra sin obrero puede haber un hijo sin procreador puede haber una creación sin creador puede haber un edificio sin arquitecto bueno lógicamente que no entonces si existe una creación tan infinita que el hombre no lo creó nos invita pues a pensar a reconocer y aceptar la existencia de un supremo creador yo por ejemplo preguntaría el hombre el hombre no se ha dado la vida el hombre no puede decir yo mismo me he creado el hombre existe por creación entonces tenemos un divino creador el padre eterno ahora si no vemos a dios si no conocemos a dios debe haber alguna causa que hay que seguir investigando porque dice dios el que busca encuentra si ustedes buscan la verdad encontrarán la verdad si ustedes buscan la sabiduría encontrarán la sabiduría si ustedes buscan la perfección encontrarán la perfección si ustedes buscan la salvación pues encontrarán la salvación no lo duden todo parte de la iniciativa que toma la criatura de la búsqueda y la paciencia y la perseverancia en la búsqueda entonces hermanas hermanos en la creación de dios no hay realmente no hay misterios todo tiene una explicación solo que tenemos que buscar la verdadera sabiduría y en la biblia se lee la verdadera sabiduría viene de dios y el divino maestro llega cuando el discípulo está preparado el divino maestro hermanos nace en la hermana república de chile en arica estuvo también en tagna un año estuvo en tagna hermanas en diferentes hogares muchos lo vieron muchos lo conocieron y casi nadie lo reconoció entonces así el divino maestro sigue su rumbo y llega a Perú Lima Perú y aquí quien les habla tuvo la maravillosa oportunidad de conocerlo de reconocerlo de identificarlo como al divino Jesucristo en retorno glorioso y triunfal eso me ha dado a recibir su divino fruto intelectual escrito de su puño y letra los divinos planos telepáticos que en la biblia están anunciados como los rollos y el cordero tercera pregunta dice ¿de dónde saca toda esa información? vuelvo a repetir son enseñanzas del divino maestro cuando él estuvo acá en Lima Perú durante tres años hermanos desde el año 1975 hasta el año 1978 en esos tres años como ustedes comprenderán por muy brutito que uno sea algo aprende algo entiende algo comprende ese algo que aprendí del divino maestro tengo el deber moral de compartirlo de difundirlo de propagarlo yo no puedo callar el conocimiento hermanas hermanos porque callar el conocimiento demuestra pescobardía intelectual demuestra egoísmo ocultismo miedo y no sé cuántas otras sensaciones y eso realmente no debe ser el conocimiento que viene de Dios es universal y debe ser compartido con todos por todos y para todos y todos tenemos derecho a saber y conocer el conocimiento de la verdad que viene de Dios ¿a quién debemos orar? ¿a Dios o a Jesús? bueno si ustedes gustan lógicamente pueden orar a Dios pueden orar al divino Jesús pueden orar a la divina madre solar omega pero es hermoso cuando ustedes se dirigen a la santísima trinidad solar la divina familia universal porque de ellos venimos y a ellos volvemos pero todo radica pues en cuestión de fe cuestión de entendimiento y cuestión de comprensión ¿debemos creer en un hombre puertorriqueño que dice que Jesús reencarnó? bueno en realidad yo prefiero creer en el mismo Jesús hermanas hermanos porque el hombre puede decir cualquier cosa opinan teorizan hacen conjeturas especulan pero repito es hermoso cuando se conversa con la misma divinidad en forma directa clara sencilla se recibe las enseñanzas se aprende se entiende y así también se comprende y se comparte con todos nuestros hermanos ¿dónde queda el infierno? bueno según lo que nos han enseñado lo llamado religioso bueno pues el infierno es un horno donde está ardiendo y ahí el diablo está pues con un tenedor gigantesco haciendo caucao de almas ¿no? eso no es así hermanos hermanos el planeta tierra tenía destino de paraíso esto hubiera sido realidad si el hombre hubiera cumplido con la ley sin mandato de Dios pero el hombre al desobedecer la divina ley sin mandato de Dios el hombre ha hecho de este planeta un infierno donde los mismos demonios ya no están a gusto hermanas hermanos entonces en este planeta como ustedes saben hay sufrimiento hay injusticias hay enfermedades hay dolor por doquier hay penurias hay una serie de vicisitudes que realmente pues nos hace pensar que este planeta es un valle de lágrimas es un planeta de expiación es un planeta propiamente infierno hermanas hermanos entonces tenemos que pensar meditar reflexionar y recapacitar y darnos cuenta pero realmente hermanos que estamos viviendo los últimos tiempos de una falsa realidad y debemos prepararnos para la verdadera realidad porque el hijo de Dios prometió volver a la tierra para concluir con su grandiosa y trascendental obra revolucionaria Jesucristo fue luchador social Jesucristo fue revolucionario y por revolucionario lo mataron ¿quiénes lo mataron? lo mataron los ricos romanos con los ricos judíos en complicidad con los religiosos del mundo antiguo que hoy por hoy se conocen como fariseos entonces hermanos hermanos gracias infinito al divino padre la verdad comienza a salir a la luz la verdad comienza a entenderse y comprenderse y no es como nos han contado los llamados religiosos nos han tergiversado la historia nos han hecho dormir nos han desviado del camino verdadero entonces es tiempo de volver al camino abandonado el camino que nos señaló el hijo de Dios el verdadero camino que conduce pues a la morada celestial es nuestro deber y es nuestro compromiso como seres vivientes pensantes inteligentes y conscientes de la creación en cada uno de nosotros está pues el entendimiento y la comprensión y no lo olviden hermanas hermanos este sábado 26 es decir dentro de 7 días se da lugar a nuestra celebración principal el nacimiento de nuestro hermano mayor Luis Antonio Soto Romero quien escribe 4000 planos telepáticos en la ciudad de Lima se los deja a nuestro hermano Antonio Córdoba que es adepositario de la doctrina alfa y omega y nos enseña una infinidad de cosas nuestro hermano Antonio lo conoce lo reconoce y entiende muy claramente que se trata de un padre solar de gran jerarquía nuestro hermano Antonio lo dice sin temor al que dirán o a los comentarios se trata de la tercera venida del divino maestro del divino Jesús pruebas no le faltan a nuestro hermano Antonio en múltiples conferencias se le ha dicho su punto de vista su idea su convicción así que nuestra hermandad celebra la divina nueva navidad este sábado 26 de noviembre mañana usted puede pues venir por su tarjetita para participar de este evento van a haber deliciosas viandas vegetarianas chocolate celebración en horas de la tarde pues va a haber un evento muy bonito como todos los años para los chiquitines para los niños y a partir de las 7 7 y media de la noche seguramente se iniciará el evento fundamental principal con la presencia de nuestros hermanos con la presencia suya que seguramente va a venir y nos va a visitar y con la presencia de todos nuestros hermanos que vienen desde las sedes filiales a visitarnos y a participar de esta gran celebración ellos también van a tener con nosotros una reunión una reunión de coordinación para afinar los últimos detalles de la difusión de la doctrina alfa y omega el año 2012 entonces hermano hermano venga el día de mañana domingo y llévese su tarjetita para que usted pueda participar en la celebración de la divina nueva navidad vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con el tercer segmento de este programa especial muy bien hermanas hermanos en este programa especial saludamos una vez más a nuestros oyentes de Tacna y de Arequipa quienes estuvieron con nosotros en el mes de octubre participando de estas interesantes conferencias estamos ahora con nuestro hermano Antonio Córdoba que está respondiendo las preguntas que se nos hicieran en la ciudad de Tacna continuamos hermano Antonio bienvenido una vez más preguntas breves que se entiende por despertar espiritual bueno despertar espiritual equivale pues a un despertar de conciencia hemos venido durmiendo muchas veces años y siglos en el sentido de que nunca nos hemos preocupado quienes somos de donde venimos porque estamos aquí hacia donde vamos que sigue después de la muerte que hay más allá de la tierra es decir hemos vivido la vida como simples pajaritos solo por sensaciones que hay que comer comemos que hay que dormir dormimos que hay que trabajar trabajamos que hay que gozar la vida bueno cada uno goza la vida a su manera pero a ciencia cierta realmente no sabemos nuestro origen no sabemos nuestro destino entonces hoy por hoy viene pues el despertar de conciencia con el divino conocimiento que nos hace llegar el divino creador el padre eterno la divina revelación alfa y omega no es religión no es política no es esotismo no es filosofía especulativa la divina revelación alfa y omega es puro conocimiento para todo entendimiento la divina revelación alfa y omega es la continuación de las sagradas escrituras la divina revelación alfa y omega es el apocalipsis revelado y explicado para todo entendimiento la divina revelación alfa y omega es un reto para el intelecto humano para ver que tanto hemos estudiado la palabra de Dios que tanto hemos entendido y comprendido de las sabias y sublimes enseñanzas de Dios y para ver el grado de espiritualidad a que hemos llegado entonces hermanos hermanos cuando ustedes lean la divina revelación alfa y omega se van a dar cuenta que poco o nada sabemos con respecto al infinito universo que nos rodea poco o nada sabemos con respecto a nuestro origen poco o nada sabemos con respecto a nuestro destino poco o nada sabemos con respecto al lugar en donde todos fuimos creados como espíritus puros inocentes y angelicales me refiero al divino macrocosmos que también se conoce como el reino de los cielos lugar de origen de todas las cosas conocidas y desconocidas de allí venimos y allí regresaremos después de haber cumplido con el ciclo de la vida humana porque esta vida humana que todos estamos viviendo conociendo y experimentando es solamente una vida de prueba relativa la verdadera vida es la vida eterna la vida espiritual de donde todos venimos y hacia donde todos vamos esto es lo que tenemos que entender y comprender como seres humanos como seres cristianos y sobre todo como seres espirituales porque en realidad todos vamos a llegar a ser espirituales vamos a dejar el materialismo y vamos a tomar el camino del espiritualismo es nuestro destino hermanas hermanos siguiente pregunta bueno acá hay varias preguntas en realidad es una sola pero con ejemplos dice que será de los niños discapacitados por ejemplo aquellos que tienen síndrome edad los enfermos mentales hay cura o mediante su religión esta persona considera que propagamos una religión hay un plan específico para ellos bueno la pregunta no deja de ser interesante todos los seres discapacitados o minusvales o no sé como lo llaman hermanos están pagando deudas en realidad si ustedes ven un cieguito ese cieguito en vidas pasadas hizo mal uso de sus ojos si ustedes ven un sordo ese sordito en existencia pasada hizo mal uso de su audición si encuentran por ahí un hermano mudo ese mudito en vidas pasadas hizo mal uso de la boca o de la lengua entonces hermanos hermanos aquí no hay de que realmente existe la mala suerte no hermanos hermanos son leyes que se están cumpliendo de acuerdo a la obra realizada de cada criatura porque el padre eterno nos enseña dice toda acción trae una reacción de la ley de causa y efecto entonces si nosotros en este planeta robamos en la siguiente vida a nosotros nos roban si nosotros en esta vida mentimos en la siguiente vida a nosotros nos mienten si nosotros en este planeta dividimos en la siguiente vida nos dividen a nosotros o sea todo lo que hacemos en realidad nosotros mismos lo vamos a vivir y lo vamos a experimentar es por eso que el divino padre dice pues con la vara que mides serás medido tal como siembras cosechas y también dice no hagas a otros lo que a ti no te gustaría que te hiciesen quien hace el daño repara el daño ojo por ojo diente por diente esa es la ley de causa y efecto hermanas el problema el problema es que como no tenemos el conocimiento suficiente hacemos lo que queremos hacer sin darnos cuenta de las consecuencias que traen nuestros propios actos entonces tiempo de ilustrar nuestra fe y saber realmente lo que hacemos y lo que queremos siguiente pregunta usted dijo que visitó el planeta amarillo verdad cuál fue su experiencia la verdad hermanos hermanos a mí me tocó vivir unas experiencias realmente increíbles yo mismo hermanos de repente creería que fue un sueño si no tuviera la escritura telepática que para mí resulta pues una evidencia palpable comprobable verificable pruebas pruebas contundentes entonces cuando ustedes lean el contenido de la divina revelación lógicamente se va a dar cuenta que el que lo ha escrito es el más grande maestro del universo maestro espiritual es el mismo Cristo es el mismo hijo de Dios en retorno glorioso y triunfal bueno cuando fui trasladado allá a ese planeta paraíso de tercera categoría repito pude ver muchas cosas que me impactó me impresionó me deslumbró y lógicamente yo cuando llega el momento lo relato y sin la intención de que me crean simplemente el que quiere creer crea porque así me enseñó el divino maestro no se obliga a creer la verdadera fe brota de la criatura de adentro hacia afuera y si lógicamente ha leído la biblia y lo ha entendido entonces llega pues a la conclusión de que la verdadera fe consiste en creer para ver eso lo enseñó jesucristo hermanos hermanos él dijo bienaventurados sean los que creen sin ver porque de ellos es el reino en los cielos eso significa hermanos que la verdadera fe consiste en creer para ver creer para lograr creer para recibir creer para encontrar la otra fe que dice ver para creer esa es una fe mundana es una fe materialista es una fe egoísta es una fe condicionada la condición es ver para creer si veo creo si no veo no creo esa fe no tiene ningún mérito ante el divino creador el verdadero mérito de la fe consiste en creer para ver entonces hermanas hermanos yo lo digo esto por experiencia vivida la verdadera fe consiste en creer para ver dice Dios en el día del juicio los que creyeron poquito recibirán poquito los que creyeron en el infinito recibirán el infinito los que no creyeron en nada pues no recibirán nada así es la justicia de Dios es una justicia perfecta es una justicia molecular es una justicia fiel y verdadera es una justicia que hará llorar a toda la humanidad terrestre entonces hermanos hermanos ese planeta donde llegué precisamente hermanos es un planeta repito paraíso de tercera categoría allí todos son vegetarianos no comen ni una fibra de carne allí todos estudian todos trabajan si uno ríe todos ríen si uno se alegra todos se alegran etcétera o sea todos lo comparten repito en ese planeta viven el divino comunismo celestial con filosofía de niño cuyo lema es todo es de todos y para todos y nada es de nadie y así no hay egoísmo no hay ambición no hay envidias no hay mala fe no hay mala voluntad como no hay malas acciones ni malas intenciones todos viven como una sola familia y lo más importante es que no hay religiones no hay políticos no hay capitalismo no hay militarismo eso es lo que impacta realmente hermano y todos se cuidan a todos todos cumplen con sus deberes con sus compromisos y no hay reclamos no hay quejas no es como acá hermanos acá acá hermanos en esta tierra es para quejas todo el día y todos los días hermanos hay descontento hay mala fe hay mala voluntad hay robos hay escándalos hay violaciones hay drogas por todo sitio muy bien siguiente pregunta ¿cuál es la filosofía que maneja Alfa y Omega al respecto del año 2012? bueno en realidad más que filosofía es nuestro deber y compromiso compartir el conocimiento que viene de Dios porque este divino conocimiento alimenta nuestra mente fortalece nuestro espíritu y nos prepara precisamente para los grandes y trascendentales acontecimientos que se ciernen sobre nuestra morada terrenal me refiero a los acontecimientos del divino juicio final entonces hermanas hermanos el divino padre es un padre tan amoroso tan bondadoso que él ordena amorosamente sin preocuparse mayormente el padre eterno da oportunidades a todos pero no ruega a nadie entonces ya en cada uno de nosotros está pues tomar conciencia interesarnos por las cosas espirituales interesarnos por las cosas de Dios porque no debemos olvidar que todos venimos de Dios y todos vamos a Dios y todos vamos a rendirle cuentas a Dios de todo lo que hemos hecho y de todo lo que no hemos hecho en el planeta tierra eso se llama evaluación de nuestras obras y de acuerdo a la obra realizada el divino padre nos concede un nuevo cuerpo nos concede un nuevo destino nos concede para ir a un nuevo mundo aprender nuevas lecciones ganar nuevas experiencias sacar nuevas conclusiones y así por toda eternidad nosotros ya debemos saber que como creaciones de un padre eterno tenemos la herencia eterna como espíritus somos eternos inmortales indestructibles fuimos creados una sola vez y existiremos por toda eternidad mal que nos pese entonces hay gente que se equivoca dice no con la muerte se acabó todo mentira no es así hermanas hermanos la muerte nada más que es un cambio dimensional dejamos la dimensión visible y volvemos a la dimensión invisible dejamos lo material y volvemos a lo espiritual entonces hermanos entre ese ir y venir cada día vamos aprendiendo más conociendo más entendiendo más y comprendiendo mejor por ejemplo hermanos en una vida presente en una vida material yo les preguntaría cuánta vez han dormido y cuánta vez han despertado todo el mundo ya perdió la cuenta igualmente hermanos en la eternidad se nace y se muere se nace y se muere y así por toda eternidad y con el día con el correr del tiempo pues llegamos a ser hijos mayores de Dios seres con más sabiduría seres con más conocimiento seres con más ciencia seres con más moral como lo es el divino Jesucristo el hijo mayor de Dios el divino primogénito solar Cristo antiguamente lógicamente se le conocía como el ungido después se le conoció como el unigénito ahora se le conoce como el divino primogénito solar Cristo primogénito significa el primero en todo después del padre porque primero primero es el divino padre él está por sobre todas las cosas conocidas y desconocidas y es él quien decide y determina la marcha del universo ¿qué sabe usted del área 51? extraterrestres y Estados Unidos habrían hecho un pacto secreto para imponer un nuevo orden mundial bueno hasta donde sé Estados Unidos ha hecho pacto con seres extraterrestres pero pero de las tinieblas lógicamente ellos también los extraterrestres tienen su conocimiento tienen su ciencia pero no hay como la ciencia de Dios tenemos que aprender a hacer esa diferencia entonces como como dice la ley semejanzas atraen semejanzas Estados Unidos no es un país tan santo que digamos Estados Unidos es un país guerrerista es un país que busca que quitar la materia prima a los demás pueblos del mundo es un país que explota en otras palabras y de ahí sale toda la corrupción son imperios que se corrompen tal como se corrompió el imperio faraónico tal como se corrompió el imperio el imperio romano y otros tantos imperios que surgieron en la tierra y terminaron hermanos hermanos ustedes tienen que darse cuenta hermanos que el mal nunca triunfa el mal hermanos siempre termina mal hasta donde me acuerdo hermanos tenemos ahí la Lemuria la Laponia la Atlántida los Hiperborios Sodoma y Gomorra los pueblos del diluvio universal tenemos ahí lo mismo faraones tenemos ahí los babilonios los caldeos los asirios tenemos ahí Roma tenemos Grecia los incas los mayos los aztecos bueno etcétera no me acuerdo todos pero como un ejemplo hermanos ya ustedes saben muchos reinos muchos imperios muchas culturas muchas civilizaciones pasaron por la tierra y dice Dios ninguna mereció eternizarse porque todas violaron la divina ley sin mandato de Dios y dice el divino padre ahora le toca el turno al malamente llamado mundo cristiano que de cristiano no tiene nada entonces la presencia de nuestros hermanos extraterrestres precisamente es que ellos vienen a participar con el divino juicio que va a realizar el hijo de Dios quien vuelve como un divino pues de jerarquía solar y con poderes aterradores tales como mandar a los elementos de la naturaleza y con los elementos de la naturaleza el va a poner punto final a toda forma de mal el universo es redondo o es plano si es redondo cuantos universos existen el universo hermanos tiene todas las geometrías imaginables y a la vez es infinito quiero decirles que hay un solo universo y dentro de ese universo están todos los universos que las mentes puedan imaginar todo es infinito en la creación de Dios nada tiene límites en la creación de Dios tan infinito es la creación de Dios el infinito universo que todo lo que la mente humana puede imaginar existe lo que la mente humana no puede imaginar también existe hasta la fantasía es una evidente realidad en la infinita y maravillosa creación de Dios es por eso lo que nosotros tenemos que hacer es creer al creer estamos reconociendo el poder de Dios muchos apóstoles están en diferentes lugares del planeta están ya reencarnados están esperando el momento propicio para poder entrar en acción y hacer lo que tienen que hacer sé por el estudio de la divina revelación que el hermano Isaías el profeta del antiguo testamento está reencarnado en la India como un humilde agricultor y sé también por revelación que él va a ser uno de los primeros en conocer y reconocer al divino maestro cuando llegue allá al oriente planetario de allí lógicamente va a haber encuentros reuniones con los hermanos Dalai Llamas los honorables Dalai Llamas así lo llama el divino padre y van a conversar van a acordar y van a llegar pues a una determinación de dar la noticia al occidente de oriente sale la noticia a occidente por eso que en la biblia se lee como el fulgor de un rayo que brilla de oriente hacia occidente así será el día de gloria y majestad del hijo de Dios todo todo está escrito en el divino evangelio todo está revelado todo está anunciado todo está profetizado el problema era el interés que hubiera en cada uno de nosotros el interés de entender el interés de comprender el interés de saber hermanos interpretar correctamente la palabra de Dios eso estaba en cada uno de nosotros hermanas hermanos pero lamentablemente los religiosos nos han desviado del camino los religiosos nos han decepcionado porque hoy por hoy la gente ya cada día se van dando cuenta que las religiones no conducen a Dios que las religiones no dan la salvación del alma que las religiones no dan el perdón de los pecados las religiones no dan la vida no dan la inteligencia es Dios quien lo da todo por lo tanto todos nosotros debemos volver nuestros ojos a Dios debemos confiar en Dios y debemos esperar la divina y santa voluntad de Dios hermanas hermanos muy bien hermanas hermanos al término de este segmento vamos a darle unos minutos a nuestro hermano Antonio él tiene siempre algunas reflexiones algunas ideas para ponernos a pensar un poco y a la vez para reflexionar y hallar siempre alguna idea que nos lleve hacia adelante porque el conocimiento el aprendizaje el pensamiento y las reflexiones debe entender si son buenos claro está al llevarnos hacia adelante es decir a un nivel superior de evolución que es lo que todos nosotros queremos para el progreso espiritual que al final es lo que cuenta el aspecto material es un suspiro como bien lo dice nuestro hermano Antonio y lo dice también la doctrina alfa y omega el aspecto espiritual aquel que trasciende a miles cientos de miles quizás casi infinitas existencias ese es al final el tema el punto que debe convocarnos e interesarnos muchísimas gracias hermano Antonio volveremos en un próximo segmento pero por ahora le dejamos para sus reflexiones finales gracias bueno hermanas hermanos gracias por escucharnos gracias por el interés que ponen en el conocimiento universal de nuestro divino creador yo quiero terminar este programa precisamente diciéndoles no olvidemos que todos nacemos para buscar la verdad que nos conduce a Dios porque solo con la verdad de Dios dejaremos la ignorancia voluntaria solo con la verdad de Dios conoceremos más y mejor el infinito universo solo con la verdad de Dios saldremos de la crisis y el subdesarrollo solo con la verdad de Dios conoceremos más y mejor nuestra realidad solo con la verdad de Dios seremos más seremos más cristianos y más espirituales solo con la verdad de Dios seremos verdaderamente libres y felices solo con la verdad de Dios estaremos más cerca del divino conocimiento y cuanto más humildes y conscientes seamos más cerca de Dios estaremos hermanas hermanos hasta una próxima ocasión muchas gracias muchísimas gracias hermano Antonio y esto va a continuar estén ustedes atentos porque las preguntas han quedado aún en esa mítica casi bolsita de plástico color blanco volveremos hermanas hermanos pero ustedes pueden escuchar esto en nuestros programas en Tacna Radio La Ribereña de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche en Arequipa Radio Libertad en amplitud modulada de lunes a sábado de 8 a 9 de la noche en Lima Radio Unión 880 en AM de lunes a sábado de 8 a 10 de la noche y también pueden compartir este audio verdad que va a estar en internet en nuestro blog alfayomegaperu.blogspot.com si les parece un poquito complicado entren al Google y escriban blog de alfayomegaperu ahí sale la dirección le hacen clic y van a ver ahí seguramente programa especial de preguntas y respuestas Tacna le hacen clic y tienen ustedes el audio le dan el botón a compartir o lo descargan lo ponen en su memoria en su iPod en su celular lo mandan por email ustedes saben el mundo de internet es muy amplio hermanas hermanos y este audio tendrían que escucharlo todos ciertamente estamos en el internet como alfa y omega perú en facebook también y ahora con nuestro nuevo grupo descubre la verdad nuestra cuentita de facebook se llenó hermanas hermanos ya tenemos más de 5 mil amigos y seguidores en 122 países del mundo hermanas hermanos es una cosa realmente que nos alegra mucho le agradecemos a todos hermanas hermanos y ahora estamos en descubre la verdad en el buscador de facebook escriben ustedes descubre la verdad van a ver un logotipo color granate con amarillo y entren ahí todos son bienvenidos para comentar contar opinar criticar preguntar responder discrepar pero al final de lo que se trata es de llegar a la verdad queremos invitarles hermanas hermanos a la conferencia de mañana domingo 20 de noviembre